Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como está quedando los preparativos del cumpleaños de Nayeli, felices 18 años, que la pases super bien, veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay mi niña! ¡Ya me venían a jalar el aire! Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!